Muy bien, en el siguiente polinomio P de X, y acá manifiesta que X es la variable, el resto son números, es idénticamente nulo. ¿Qué significa que es idénticamente nulo? Profesor, que todo este coeficiente debe ser 0X a la octava, todo esto debe ser 0X a la novena, todo esto debe ser 0X a la séptima. De tal manera que el polinomio, profesor, el Q de X será equivalente a cero. Muy bien, hallamos los valores, 3A menos 12 igual a cero, a ambos lados le sumamos más 12 más 12, y acá menos 12 más 12 se anula, y cero más 12 es 12. A ambos lados le dividimos entre 3, entre 3, tercia a tercia, que da 2 entre 3 a 4. A vale 4. Muy bien, veamos el otro. 2B menos 8, profesor, es igual a cero. A ambos lados le sumamos 8, menos 8 más 8 es 0, 8 más 8, 0 más 8, 8. A ambos lados lo dividimos entre 2, entre 2, 2 entre 2 es 1, 8 entre 2 es 1, 8 entre 2 es 4, y B sería igual a 4. A ambos lados, profesor, esto también lo igualamos a cero, ambos lados le sumamos 6, menos 6, más 6 es 0, más 6 es 0, y C vale 6. 6 vale 6. Muy bien, lo reemplazamos porque nos pide el valor T, y sería el doble del 4, que es A, más 4 que es B, más 6 que es C. 4 por 2 es 8, 8 más 10, porque 4 más 6 es 10, sería 18. 8. Ahí está. Academia Dinos, clase personalizada.